Maldito Rosito. Es un pedazo de troll, Rosito, tío. Exagerado, amigo. Creo que lo puedo abrir ya, ¿no? Dice que nos va a meter los goles en SESO o qué. Sí, pero da igual. Yo revivo esto. ¡No, 7 minutos! ¡Me cago en la leche, tío! No me lo creo, hermano. Bro, le doy esto directamente que se crea que es una Pokéball, tío. No, bro, porque es que va a volver. Ya, en verdad sí, tío. Cuando no lo pueda sacar. El viejo Jack, 180 es. El fa… el falo… Fa… 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 Fa solasuchus. 180, el viejo Jack. Vale, pues… ¿Quién igual? Hazle tiempo, Ruperto. Yo que sé, cuentan un chiste. ¿Qué? No sé. ¿Qué movida? Es que tengo muchas cosas aquí, tío, que he pillado. ¡Fua! ¡Fua, amigo! Hostia, esto es rosito, este casco. En verdad, a esa se lo voy a dar porque no… No me interesa para nada. Siete minutos, chat. Un portador de siete minutos. Está usted un poquito crazy lo que viene siendo. Eh… Señor Rusito… Para momentos especiales, nada más. Usted tranquilo, que estos son buenos. Estos son… Son bichos buenos. Señor Rosito, Winchester Hot, se me había olvidado darle, por supuestísimo, su gorro. Se me había olvidado, este. A ver. Es el suyo, ¿no? Pues sí, mira, la verdad que… Yo también me había olvidado. Muchísimas gracias, vecino. He vuelto, he vuelto solo para eso. Solo para eso. Y ahora, en compensación, tengo a un humorista muy llamado, muy aclamado. Se llama… Eh… Compuse, porque contar chistes es como componer canciones. Yo compuse un chiste exclusivamente para usted. Esto no lo ha escuchado absolutamente nadie. ¿Quieres escuchar? Bueno, estamos en plan, coleguita, ¿sí? Dígame. Escuche, vea. ¿Qué le dice el césped al sol? El césped al sol. No me queme. No me caliente tanto, porque al final me hago una paja. ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! Pero, ¿qué le dice el chiste, Kenneth? Un poco subidito de toro, ¿no? Un poco subidito de toro, pero… Porque ya tenemos más confianza de lo normal. Ya nosotros de aquí… Ya usted sabe. Bueno, ¿tiene mi maldito dragón o no tiene mi maldito dragón? Por supuesto que lo tenemos. Está en proceso… Está en proceso de resurrección ahora mismo, en ese mismo instante. Está… Usted sabe que cuando usted muere, ¿vale? Tiene que pasar el túnel ese blanco, toda la movida, luego viene San Pedro, te cuento su movida, no sé qué. Ahora mismo el dragón está firmando los últimos papeles para ya salir del cielo. Está ahí con San Pedro ahí diciendo, bueno, de los suciditos, no sé qué, y está ya atravesando el círculo de blanco. Yo creo que, mira, en cuatro minutitos, yo creo que está ya. Cuatro minutos. Si hemos esperado media hora, vamos a esperar cuatro minutos más, ¿no? Claro, pero cuatro minutos… No hay por qué desesperarse, compañero. No hay por qué desesperarse, eso es… Cuéntale si te he ganado, cuéntale si te ha gustado el que ha hecho. La verdad, me ha gustado. Muy bueno. Bro, ¿no le quedan como demasiado bien estos pantalones a Rusito? Eso iba a pedir… Y me iba a preguntarme yo, digo, le quedan como muy bien estos pantalones a nuestro amigo Rusito, mucho seriote. Le resaltan el paquete, Rusito. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que estoy bien, me gustaría ver… ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Al final estos pantalones como que resaltan… En cuanto hay… Hay poco, pero resalta. Hay poco, pero resalta. Hay poco, pero… Hay poco, pero… ¿Qué pasa? Sí. Me gustaría sacarle una foto, pero veo que esos pinchos como que molestan un poco, ¿no? ¿No habría alguna posibilidad de quitarlo un poquito así? Hombre… Rusito, es que… Que no se vean tanto… Es nuestra defensa, hombre, no podemos quitarlo.